¡Oh! Pues nada me pasó y no se me quedó así Me fue acostumbrado cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después de mi partir Sin decir adiós ya de mi partir Quiero en tus manos ahorita buscarme en la vida Y que se sienta sujeto la fe te confío Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar de tus labios la sed de mirar Y descubrir el amor justo a cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el amor Nada más amargo Por saber que te pedí Hoy busco en las noches el sonido de tu voz El don no te esconde para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscarme y caminar Quiero en tus manos abiertas buscarme y caminar En tus manos abiertas buscarme en las noches el sonido de tu voz